¿Qué es la prórroga de unos días? Frecuencias de colectivo, hay una empresa nueva que está trabajando. ¿Y la gente se cuenta con terminal cerrado? No, tiene toda la frecuencia habilitada todavía y encima terminal cerrado y tenga que sacar pasaje arriba de los ómnibus y va a ser un caos. ¿Qué es la intención de 10, 15 días? Unos 15 días aproximadamente, nos pareció lo más lógico, el sentido común para que funcione normalmente. Con respecto a la terminal, estamos trabajando en la pista de educación vial haciéndoles unas mejoras, un mantenimiento. El 7 de mayo tenemos una jornada completa en educación vial, en la pista en donde va a venir la agencia de seguridad vial de la provincia. Así que ni bien terminamos de trabajar en la pista de educación vial, nos vamos a ir a trabajar a la terminal para hacerle un lavado de cara, acomodar algunas cuestiones que tiene en su edificio. ¿Impermeabilización de los techos? Techos, algún baño, algún piso, pintura general, así que bueno, vamos a estar trabajando por luces, bueno, un mantenimiento general. Un mantenimiento general, ¿hermosearla un poco? Hermosearla es un edificio histórico, un edificio viejo que necesita su mantenimiento. Bueno, hay tres oferentes. ¿Cómo se aplica el tema de la elección? Porque uno dice, es directo esto, el que ofrece más gana la licitación. Mirá, Cristian, vos viste, entré, vengo del acto, estaban los sobres acá, me enteré por el acta quiénes son los tres sobres, así que... No, después digo, hay detalles porque quiero preguntarte esto, no es siempre el que ofrece más y no hay detalles. Primero veremos cómo están los requisitos de acuerdo al pliego, que estén todos de acuerdo, estén todos dentro de la norma establecida, y después lo mandaremos al consejo y ahí se evacuarán todas las dudas y bueno, el que mejor resulte... ¿Quién termina definiendo? Digo, intendente, consejo, ¿quién define eventualmente? Nosotros lo trataremos de hacer en conjunto y buscaremos lo mejor para la terminal. O sea, dentro, vuelvo a reiterarte, dentro de lo que digan los pliegos de condiciones, que esté dentro todo dentro de las reglas legales como lo establece el pliego. ¡Gracias!